A lo largo de la historia, la gran esfinge de Giza ha estado envuelta de grandes enigmas. En este sentido, este extraordinario monumento, de 20 metros de alto y 57 de longitud, situado en la ribera occidental del Nilo, no cuenta con ninguna inscripción que permita identificar a su constructor. No se conoce cuántas personas trabajaron en su edificación ni el tiempo que les tomó, tampoco la apariencia que tenía su rostro original ni el motivo por el que perdió su nariz. Y es que uno de los grandes paradigmas de la historia es el secreto que encierra el antiguo Egipto, tanto por su culto a los muertos y creencias espirituales, como por sus majestuosas y enigmáticas construcciones que aún hoy en día siguen despertando al interés y al estudio de especialistas e investigadores de todo el mundo. Pero, ¿quién fue el primer personaje en tomar contacto con la esfinge? ¿Qué teoría afirmaría que en realidad hay dos esfinges? ¿En qué lugar de este monumento se encontrarían dos misteriosas cámaras aún por descubrir? ¿Hacia dónde está orientada la cabeza de la esfinge? ¿Por qué razón mira hacia el este? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros al profesor José de Alberto García, egiptólogo e investigador. Profesor José de Alberto García, muy buenas noches. Muchas gracias, igualmente. ¿Se está descubriendo lo que hay de verdad? ¿Esas cámaras existen en la esfinge? Sí, sin duda, sin duda. Y se han detectado. Se han detectado con sismógrafos, geológicamente también lo han constatado personas muy, muy cualificadas científicamente y efectivamente están a la altura del hombro derecho y a la altura de la cadera derecha también, de la parte derecha. Una es más grande que la otra, pero están allí. ¿Hay unas cámaras o son galerías? Son cámaras rectangulares de una medida aproximada de unos 25 metros de largo, la más grande, 25 metros de largo por unos 10 de ancho y la pequeña tiene unos 7 metros de largo por 5. ¿Y no se ha entrado todavía ahí? A ver, yo no me lo quiero creer, ya sabes cómo son. Y se le pidió repetidas veces a Saji Kawas, ¿te acuerdas? El que estaba antes. Y no solamente España, sino Inglaterra, Francia, Alemania. Todo el mundo está interesado para ver lo que hay en estas cámaras. Porque el vidente Edgar Cayce vaticinó repetidas veces que debajo de la Esfinge habían dos cámaras y que en una de ellas estaban escritos una serie de documentos históricos procedentes nada menos que de la Atlántida y que si se descubrían en alguna ocasión, la humanidad tendría que reescribir la historia seguramente. Este señor tenía un 85% de adivinaciones correctas y perfectas en cuanto a muchas cosas de la historia. Entonces, bueno, murió este señor, la cosa ha quedado así y ha habido un gran interés para al menos descubrir qué es lo que hay en estas cámaras. Y se pidió el permiso a este señor, lo denegó tantas veces como fue necesario porque no quieren, sencillamente no quieren. Pero yo no quiero creer que los egipcios no hayan entrado, ya que ellos sí que pueden porque no tienen que pedir permiso, son ellos mismos. Pues oye, hacer una prospección sin decírselo a nadie porque están a poca profundidad, están a siete metros de profundidad. ¿Tú crees que ha entrado? Sí. ¿Han entrado? Sí, hombre, sí, sí, sí. Además, si lo tienen allí y ellos... Son los que mandan, ¿no? Claro, claro, sin decirlo a nadie, entran... O sea, que hay una puerta secreta en la propia SIS o un par de puertas para entrar en esas cámaras. Mira, había concretamente tres puertas. Una estaba que la han tapeado, lógicamente, encima de la cabeza, lo que es la cabeza, había un cuadrado que podía entrar perfectamente una persona. Después, en la parte de atrás, al lado de la cola, había otra. Y al lado de la axila, por decirlo así, había otra, de la axila, de la esfinge, ¿no? ¿Y eso no se veía como puerta? No, aquí sí que se entró, y no ellos, sino varias expediciones entraron. Son unos pasadizos muy cortos y están tapeados. Llegarán a un punto que es piedra. ¿El resto de las dos cámaras las acaban de descubrir? ¿Estas que te digo yo ahora? No, ya hace tiempo, ya hace tiempo. Hablo de las nuevas, de las dos nuevas. Sí, sí, de las que vaticinó Edgar Cayce. Sí, porque en total, ¿cuántas cámaras hay? Dos, subterráneas dos, y que se conozcan. Aparte de estas tres que me hablas. Bueno, esto no se puede decir cámaras, son como una especie de pasillos que terminan en nada, porque claro, la esfinge es un monumento que está hecho de la misma roca, o sea, vaciaron el entorno y lo que quedó en el centro de la piedra caliza, entonces lo cincelaron y le dieron la forma. ¿No han traído ahí la esfinge? Exacto, ni hecha con bloques y tal. De la misma montaña, vamos. Es de la misma, efectivamente. ¿Qué antigüedad puede tener la esfinge? Más de 10.000 años. Sí. Bien, curiosamente, otra vez entro con el tema de Edgar Cayce, él dijo que tenía unos 12.800 años, más o menos. ¿Época del diluvio? Esa es, prediluvia. Y entonces, los que hicieron los estudios geológicos y sismológicos y estudiaron, sobre todo, las marcas de la erosión de agua que tiene la esfinge por los lados y la roca donde la tallaron, que también tiene las mismas marcas, sitúan la construcción en el año más o menos 8.200 años antes de Cristo. O sea, que ahora serían 12.000 y pico, ya que Edgar Cayce no iba tan desencaminado. A ver, la esfinge en sí y la meseta en sí es una cosa, creemos, que se construyó al mismo tiempo y que los egipcios después ya se lo encontraron hecho. ¿Por qué? Porque el primero que limpió la arena, es una historia muy bonita, es un sueño, que tuvo Tutmosis IV, se durmió debajo de la sombra de la barbilla porque estaba toda cubierta, la esfinge estaba toda cubierta, hasta los hombros. Y él, pues, andaba por allí y tenía calor, se puso allí, se durmió y soñó, soñó que la esfinge le decía que si le retiraba la arena, si le limpiaba la arena, él llegaría a ser faraón. Bueno, él cogió y como era un noble, tenía poder, pues hizo que limpiasen, que sacasen la arena que la cubría y a poco tiempo lo nombraron faraón y fue el faraón Tutmosis IV. Esto es la historia. Y entonces, como agradecimiento, este faraón hizo construir la estela de la esfinge, que esto sí que es muy interesante, esto nos apasiona a todos. Hay una estela que arriba hay el Ra Jorakti, que es el Ra alado, en forma de buitre, el Ra Jorakti. Y debajo mismo hay dos esfinges, cuidado, no una, dos. Y sabemos, todos sabemos, que los egipcios no hacían nada porque si no pintaban una cosa porque quedase bonita, no. Siempre que hacían una cosa es porque era real, estaba. Estamos seguros que hay dos esfinges. Una que está mucho más al sur, pero dentro del perímetro de la meseta. Y, curiosamente, en la estela, debajo de las esfinges están dos templos, dos templos. O sea, que la esfinge está montada sobre un templo grande, no una cámara, no, un templo. Entonces, suponemos que si se hizo así es porque en aquella época era así. ¿Y por qué sabría a lo mejor Tutmosis que había algo debajo de la esfinge? Posiblemente, seguro. ¿Para indicar algo? Seguro. Si no él, algún sumo sacerdote, porque tenemos que tener en cuenta que allí al lado mismo hay el, o sea, el templo del valle. Y había una clase sacerdotal allí impresionante, ¿no? Y a lo mejor ellos lo sabían. Va siendo ahora que Egipto empiece a cambiar su actitud, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora tenemos aparatología Ecos, ¿no? Total. Tenemos de todo. Por satélite se puede saber dónde hay una oqueidad, dónde hay un agujero. Qué es lo que hay, qué es lo que se esconde, etcétera, etcétera. Se puede saber perfectamente. Pero precisamente Edgar Cayce añadió que la cámara grande era la cámara de los archivos y que por eso se tendría que reescribir la historia. Porque allí, supuestamente, se explicaría el porqué de la destrucción de la Atlántida y el comienzo de la civilización egipcia. Y entonces, claro, hay muchos intereses por los propios que están allí de que estas cosas no salgan nunca, nunca a la luz. Porque, de alguna manera, hubo una civilización que nos ayudó en esa construcción y una civilización llegada de las estrellas. Sí, posiblemente. Yo digo casi seguramente. Porque, a ver, el ser humano, tal como somos y estamos, y en aquella época que no tenían medios ni herramientas ni nada, hacer aquella construcción tan maravillosa con las medidas que tú ya has dicho al empezar. A ver, vamos a tocar de pies al suelo. No, pues no. Es tan sencillo como decir, no, no hace falta inventar que lo hicieron así, que lo hicieron así. No, no, sencillamente no pudieron porque las herramientas que tenían eran tan arcaicas que no, no se podía hacer aquello. Pero si Tutmosis IV resulta que tiene un sueño y al despertar se da cuenta de que tiene una esfinge, como aquel que dice, ¿no? Porque a lo mejor solamente aparecería, no sé, que era cabeza de león en aquella época. Era una cabeza de león que ahora contará. Una cabeza de león, ¿no? Sí, sí. Entonces, estamos hablando de Tutmosis, estamos hablando de qué época. ¿Tres mil años? Sí, más o menos, más o menos. Más o menos. Bueno, ¿quién construyó esa esfinge? ¿Y por qué? ¿Quién construyó esta esfinge y para qué? ¿Qué era lo que guardaba esta esfinge? A ver, los egipcios asocian la imagen del león al faraón. O sea, un león es poder. Lo vemos con la diosa Sekhmen, por ejemplo. Entonces, en su origen se dice que era un león. O sea, era un león con la cabeza de león y que además, como tú muy bien has dicho, miraba al este, aún hoy. Aún hoy está orientada al este, mira al este. Pero en aquella época, o sea, en el 8200 antes de Cristo, en el este, cuando salía la constelación de Leo, salía exactamente por el este. Miraba la constelación de Leo, ahora ha variado con tantos miles de años, ¿no? Claro. Pero en aquella época, en el 8200 antes de Cristo, Leo salía exactamente por el este. Decimos esto también basándonos en que las proporciones del cuerpo de la esfinge y la proporción de la cabeza atribuida al faraón Kefren no son proporcionadas. No guardan una proporción. O sea, la cabeza es mucho más pequeña en relación al cuerpo que lo que tendría que ser. Y el material no es el mismo, ¿no? Exacto, sí, señor. El material no tiene nada que ver. No es piedra caliza. Es más oscuro desde el cuello hasta arriba, ¿no? ¿Qué quiere decir que le cortaron la cabeza al león y pusieron, trajeron algo y lo implementaron? Kefren, sí, Kefren. Como hacía Ramsés. El león soy yo. Poner mi cara. Exacto, exacto, para la historia. Lo mismo que hacía Ramsés con todo, que cambiaba el nombre de los otros faraones y se ponía el suyo, pues Kefren, supuestamente, dijo poner mi cara, ¿no? No tenemos una base científica para confirmarlo, pero es lógico que si no guarda las proporciones y ellos cuando construían tenían muy en cuenta la proporción y la exactitud, se distinguían y aún hoy se distinguen por eso, ¿no? Por la perfección, pusiesen un cuerpo de 20 metros que tiene aquello que no se acaba nunca y una cabecita, pues, mucho más pequeña, que no corresponde al cuerpo. Lo curioso es que no sepamos qué civilización construyó esa esfinge, ni tan siquiera datarla exactamente, ¿no? Y el porqué de hacerla, ¿no? Y encima tiene cámaras ocultas que, seguramente, si se hicieron fue para guardar algo, algún tesoro para la posteridad, para que alguien lo descubriera y nos diera algún tipo de significado, el que mirara para el este, para Leo, ¿no? Esa constelación, pues, también tiene un serio. Quiero decir que hay una cantidad de sustancia documentada y sustancia gris como para decir que hay algo a resolver, ¿no? Exacto, exacto. El porqué de todo esto, ¿no? Porque hace 10.000 años atrás el pueblo egipcio no existía. No existía, no existía. Por eso siempre digo, y en tu programa lo he dicho muchas veces, que en la primera dinastía, en la época de Nármer Menes, cuando se constituyó Egipto como tal, el Alto y el Bajo Egipto, ellos se encontraron estas obras hechas. Y entonces, la pirámide de Zoser no es la primera. Lo siento mucho por los que no me crean, me es igual. La pirámide de Zoser la hizo Zoser para emular, para copiar, en parte, la forma de la gran pirámide. Y entonces, su arquitecto, Inhotep, que todo el mundo está buscando su tumba y nadie la encuentra, que también es otro tema a tratar, le construyó como una mastaba, y la historia la sabe todo el mundo, y después fue superponiendo otras mastabas hasta hacer seis escalones para aproximar a la tumba del farón lo máximo posible a Ra. Pero es que aquello no puede ser que sea de la época que se dice, porque solamente con mirar las marcas de la erosión del agua que hay en la Esfinge y en las paredes, oye, allí hubo agua, y esto está aceptado por todos los geólogos. ¿Tú crees que algún día descubriremos verdaderamente la esencia de ese pueblo? Porque mira que ha sido un pueblo superpoderoso, ¿no? Una civilización adelantados a su tiempo, tanto que a día de hoy no sabríamos reproducir una pirámide de... No podríamos. ¿Es verdad que justo al lado de la Esfinge hay como un templo, el templo a Kefrén, donde a él...? El templo del valle, que es el templo de la momificación de Kefrén. Aquel templo también es muy, muy enigmático, porque está construido con unos sillares, con unas piedras, que se parecen a aquellas piedras que hay en el Perú, ¿sabes? Que son irregulares, pero encajan perfectamente unas con otras. Y además allí habían doce estatuas de Kefrén, que se perdieron en el tiempo, pero se encontró una justamente a la entrada, hay un pozo, y los sacerdotes la pusieron allí, la guardaron allí, lo cubrieron con la arena, y gracias a estos sacerdotes se pudo descubrir. Creo que August Mariette descubrió la estatua, se sacó, hoy día está en el museo, y vemos una estatua con una altura aproximadamente de un metro sesenta, de una sola pieza de diorita. Pedro, diorita, que es el mineral más duro después del diamante. Sí, sí, durísimo. Y una estatua grandiosa. Entonces, en aquella época, ¿cómo podían tallar la diorita si dicen que solamente tenían el cincel de cobre? A ver, es imposible. Y cualquiera que haya ido al museo y la haya visto, esta estatua, está pulimentada como si fuese cristal, o sea, brilla, brilla. Es imposible. Incluso para nosotros hoy en día nos daría mucho trabajo un escultor poder hacer aquello. Y tener la mecánica para llevarlo adelante, mecánica eléctrica. Exacto. Que la tenían, que ya hablaremos en otra ocasión, de la electricidad, de Dendera. Ah, claro. Bueno, que también hay algún que otro grafismo que habla de que podían tener luz incluso dentro de las pirámides. Sí, sí, claro. Y la prueba fundamental es el Valle de los Reyes. Todas las tumbas del Valle de los Reyes están debajo tierra y tienen varios ángulos. Entonces, el texto dice que esto se hacía con el sol, con espejos físicamente. Hay que poner muchos espejos ahí. Solamente te emite tres, Pedro. Al tercer prisma, Pedro, al tercero, ¿eh? Cada prisma absorbe un 33% de luz, que se la queda para él, y emite el resto. O sea, que al tercer ángulo, que cambiamos la luz, al tercer ángulo ya se acabó. Entonces, todas las tumbas tienen bastantes más ángulos de tres, menos la de Tutankamón, que es pequeñita, y allí sí que se podría. Las otras, por ejemplo, la de Seti, tiene una profundidad de 60 metros, y no sé cuántos ángulos, allí te pierdes. Pero, en cambio, hay unas pinturas perfectas, pero no hay ningún resto de Ollín, ni de nada incandescente. Claro, de las antorchas, claro. Y entonces, ellos usaban la electricidad, no como nosotros la entendemos, sino que aprovechaban la electricidad estática, que se producía sola, con el viento del desierto y el roce de la arena. Fíjate, sí, es sencillo. Y producían la estática, pero esto ya es tema de otro programa, si quieres. Pero, bueno, en el tema este, que nos ocupa hoy, es todo enigmático. Hay grafismo, yo creo, ¿no? A mí me ha parecido que incluso en alguna que otra pirámide se veían dibujos de personas que iban como con una antorcha en la mano que proyectaba luz. Sí, 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 sí. Hay la pirámide de Pepi, que, bueno, hay una cantidad de hieroglíficos que sale el tema este, pero no que esté trabajando con el fuego. No, 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 que simplemente una persona va con una luz en la mano que parece que tenga una luz ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí también estamos estudiando el tema, concretamente, de Dendera, que yo hace muchos años que lo estoy tratando y que he ido varias veces y hace muchos años que estoy hablando del tema de la electricidad estática de Dendera. Pero en el tema este también tenemos que tener en cuenta la momificación, por qué la hacían, cómo la hacían y qué hacían, para qué la hacían, ¿no? Por esto dedicaron un templo tremendo, que todo el mundo lo puede ver, solo, solo para la momificación del faraón. Ellos pensaban, no pensaban, estaban convencidísimos que cuando se morían iban al duat, que para nosotros es el cielo. Entonces, ellos se preparaban toda la vida para este paso. Y entonces, por eso vemos que en las tumbas hay comida, hay enseres, hay ropa para su comodidad, para que lo tengan en el más allá, ¿no? Pero la técnica en sí, la técnica de la momificación, también es una cosa que, a ver, ¿de dónde la sacaron, no? Para conservar un cuerpo durante 3.000 años o 4.000 años y que cuando lo han desmontado, la piel aún continúa estando. Como la momia de Ramsey II, oye, tiene hasta el pelo y las uñas perfectamente. A ver, con sus pocos niveles de conocimiento, vamos a decir, en este aspecto, eran increíbles. Humificando con natrón durante 40 días para desecarlos, les sacaban todos los órganos y fíjate si eran sublimes y metódicos que les sacaban el cerebro por vía transfenoidal, o sea, por la nariz, poco a poco, ¿no? Y después todos los órganos, excepto el corazón, porque ellos creían que era el único órgano que necesitarían allí en el dual. ¿Al corazón no lo extraían? No. ¿Al cerebro sí, a través de la nariz? Sí. ¿Lo vaciaban al completo? Sí. ¿Vísceras todo fuera? Todo. ¿Menos corazón? Exacto. ¿Intestino, riñones, hígado, todo eso fuera? Todo esto fuera. Y entonces lo rellenaban con incienso, lo que es la rama, la hierba del incienso, en fresco, con lino. Lino. Mojado con resina para darle volumen. Y entonces lo cosían. Y carbonato, entiendo, carbonato sódico. Carbonato sódico, exactamente. Bicarbonato y carbonato sódico. Para darle un poco... Y carbonato potásico. Conservante, ¿no? Sí, para desecarlo. O sea, el calor en sí ya deseca, ¿no? Lo tenían 40 días en una posición... Inclinada. Inclinada, para que el líquido fuese bajando hacia las piernas, que no se quedasen en la cara. Y entonces, después de 40 días, empezaban a ponerle la resina en la piel. Lo untaban con una resina de conservación. Después hacían los vendajes, que empezaban por los dedos, de las manos y de los pies, las piernas, los brazos, la cabeza, y al final el torso. Pero esto lo hacían con una perfección, Pedro, tan exquisita, que cuando tenían que momificar a una persona, la familia tenía que aportar unos 360 o 370 metros cuadrados de lino, que en aquella época esto costaba una fortuna. Por eso estaban toda su vida preparando este momento, este trance, ¿no? Y entonces los sacerdotes iban haciendo el vendaje perfectamente, con mucha paciencia, que estaban hasta tres semanas haciendo el vendaje, imagínate, o sea, dándole la vuelta, cubriendo con resina, y encima, según qué sitios, les ponían protecciones, como la Cruz de Ang o el Escarbajo, o protecciones para el más allá, ¿no? Qué maravilla morirse, que aún no lo traten de tal manera, ¿no? Porque ahora te mueres y al cabo de un día y medio ya no existe nada tuyo, ¿no? Exacto. Están quemados, están metidos en algún sitio ahí, en esa fosa casi. Y además rápido, ¿eh? O sea, te mueres hoy domingo y el martes ya estás a... Pues mira, ahora que tocas el tema, yo aconsejaría a todo el mundo que pudiese que no le enterrasen o le quemasen antes de 72 horas. ¿Por qué? La parte nuestra energética, o espíritu, o alma, o el nombre que quieras decirles igual, no se marcha, no deja el cuerpo hasta después de 72 horas. O sea, que lo que están haciendo en aquel cuerpo, que es el tuyo, lo estás viendo y lo estás sufriendo, y estás viendo que no aceptas, o sea, no entiendes que ya no estás. Qué maravilla que uno tarda en 40 días en enterrarlo o tratarlo, ¿no? Y ahora te voy a poner lino, voy a empezar a vendarte desde los pies a la cabeza. O sea, si en esa doble etérico, ¿no? Doble existencia, ¿no? Lo estamos viendo y lo podemos ver, es una maravilla y pensar, bueno, pues sí, me he ido, pero tengo tiempo como para entender que me he ido, ¿no? Claro. Porque, claro, ellos pensaban que los faraones eran dioses en la Tierra, ¿no? Sí. Y algunos de ellos se lo creían, ¿no? Exacto. Pero, como es el caso de Tumosis, ¿no? Claro, él no era faraón. A él lo eligieron. Entonces, si son civilizaciones que han llegado del espacio y enseñaron a los del pueblo a ser un pueblo grande, ¿no dejaron ningún tipo de descendencia, entre comillas, para que siguieran el linaje de los extraterrestres en esa Tierra? No sé si me explico. Sí, sí. Porque si cualquiera podía llegar a ser faraón, entonces no había ir como una continuidad de los enviados de las estrellas en aquella civilización, que sería lo propio. Y dejarle la llave, entre comillas, de esas cámaras para que tuvieran información y fueran creciendo. No sé. A ver. Hay cosas que se escapan, ¿no? Dejaron uno, que sepamos, dejaron uno muy concreto, que fue Akenatón. Todo el mundo lo puede comprobar, su morfología. También todo el mundo puede comprobar la morfología de los cráneos de Nefertiti y de sus hijas. Estos, lo que se puede asegurar casi, con rotundidad, es que no eran como nosotros. Como nosotros, no. Pero, ¿de dónde eran? No lo sabemos. Supongo que algún día lo sabremos, porque a colación de lo que estamos diciendo, volvemos a Edgar Cayce, también manifestó que cerca, muy cerca de la Esfinge, se descubriría una tumba, que hasta hoy no se ha descubierto, de un faraón, que también daría mucha información al mundo, ¿no? Cerca, en la parte alta, hay muchas tumbas, porque se enterraban cerca de las pirámides, pero no se ha descubierto nada. Yo he oído, y hay muchos seguidores del tema, que dicen que antes de desaparecer la Atlántida, los Atlantes, que eran seres muy inteligentes, escogieron, entre otros lugares, escogieron a Egipto para ir una parte de ellos, para ir una parte de ellos a Egipto, y allí continuar su evolución, pero hasta aquí llegó. No llegó más, porque no se puede demostrar. Pero una cosa te voy a decir, y tú te acordarás, en un programa de televisión tuyo, presenté unas diapositivas, unas fotografías, de unos seres tallados en la roca, y tallados precisamente en lo que es el sarcófago, el sitio más sagrado para el faraón. Tallados, y llevan una escafandra con dos antenas. Y hay dos, en cada lado hay dos, tirando como una especie de cuerda, que en el medio sostiene un disco. A ver, para demostrar, o para querer decir que hay unos seres que dominan la gravedad, para ellos era demostrar que tirando de una cuerda podían suspender un disco, pero los dos, son cuatro, dos a cada lado, llevan una escafandra con antenas. O sea, que cuidado. Imágenes tenemos. A ver si de verdad entran esas dos nuevas cámaras y descubrimos algo. Cosa que yo también dudo que no va a ser, porque lo que hayan descubierto se lo van a quedar ellos, o el propio gobierno, porque... Sin duda. ...interesará al propio gobierno o a los propios mandatarios. Sin ninguna duda. José Alberto, muchísimas gracias, un placer. Gracias a ti, Pedro, como siempre. Gracias a ti, Pedro.